Para confiar en ti, necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti, necesito nacer de nuevo Cuando se lastime el alma, como duele Cuando traicionas a alguien que te quiere Que gutenye empathes a mi nombre Y el HZKKUN AOOK BABY ¿Cuáles son estas malditas horas de este video? Son las 12 de la mañana Holy Fuck ¿Significa que este vídeo lo van a ver ustedes como posiblemente como a las 1 de la mañana? Y como Argentina, no comience Oye Argentina, sabemos. Sabemos que ustedes tienen una hora de adelantada Tú no entiendes, no comiencen con, te estoy diciendo en la tela, you know what I'm saying, no comiencen con, you know what I'm saying, que maldito comienza el video coño, estamos activos coño, y antes de comenzar el video, me mandaron un paquete, me mandaron un pack coño, el mambo le mandaron un pack, y este va a ser el primer pack que voy a abrir, esto suena como feo, coño te voy a abrir este maldito pack coño, este va a ser el primer paquete que voy a abrir en frente a una cámara, y eso me hizo pensar que tal vez, deje en este video y en los videos de ahora en adelante una dirección de una persona de cerca a mi, donde si ustedes quieren pueden mandar cosas ahí, al nombre JC, y puede ser lo que sea bro, puede ser una carta, puede ser una letra, puede ser lo que le dé su gana, y estoy pensando ustedes ven como tengo eso en el fondo, donde tengo mis sneakers, donde tengo los videos juegos, la placa de YouTube y todo así, tener como una pared donde solamente es como letras y cosas de ustedes, voy a dejar en los comentarios el tiempo, porque se que voy a hablar mucho, obviamente si hago un paquete, quiero verlo y hablar sobre lo que es, entonces voy a dejarme un tiempo en los comentarios donde comience el video, vamos a ver esto, vamos a ver lo que es, un paquete ¿Sabes lo que estoy diciendo? Obviamente no hay información de nada, solamente le puedo decir eso, saludo a Juan Ok baby, voy a ir de la vaina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh shit Oh shit baby Vamos a ver Bien la lopo Se siente Se siente bien bro Holy shit baby Se siente super Super Oh No way bro Haha Kitsy Ghosts Yo como tu conseguiste What the fuck Como tu conseguiste So what the hell Let me see Dice it you know what I'm saying Kitsy Ghosts Kitsy Ghosts Kitsy Ghosts Kitsy Ghosts Dios Mio brother Esto se ve super Pero super Pero super genial Yo quiero saber Varias cosas Primero Número uno Esto esta Fucking Increible bro Se te agradece Muchisimo Porque Aparte de que es un regalo Obviamente todos los regalos son en especial Y se le agradece todos los regalos a todo el mundo Pero Se nota que O creo yo Al menos que fue simplemente coincidencia Pero se nota que el cabron escucha Lo que digo Aunque tal Me sorprende como sea Porque mira Aqui esta Kanye West Yo le he dicho muchas veces Kanye West es uno de los artistas que me ha impactado en mi vida Lo amo Lo amo En mi habitacion y luego se lo demuestro Tengo portadas De ciertos artistas Posters Cuadros De los artistas que han impactado en mi vida mucho Esta artists como Kendrick Lamar Y estas artistas como Kanye West Kanye West para mi es de los mejores bro Si miramos la El discography de el Para mi esta En mi opinión Para mi Esta en mi top 3 So para poner Kanye West ahi bro Holy shit Y entonces Kid Cudi Kid Cudi es otro Kid Cudi es la razon por cual hay gente como Travis Scott hoy Y ese album que hicieron Kid Seed Ghosties Es uno de mis album favoritos del año So se le agradece bastante bro No se como conseguiste esto Um Pero yeah man Appreciate it a lot Mucha Mucha Pero mucha Gracias Si quieren mandar cualquier letra o cualquier cosa Dejaré en la dirección En la descripción Ahora vamos a ver este video Porque yo se que yo he hablado demasiado coño Y tengo energía Y quiero hablar coño Y quiero escuchar este tema coño Así que vamos a ver este video Coñazo coño Y 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 ¿ Y Yo sé que esta canción tiene una... Esta es la versión Remix, ¿verdad? Sí, esta es la versión Remix. Tiene otra versión que estaba... Y nunca la hice. Y nunca la he escuchado. Está Mickey Woods y se miró la otra persona que está en la canción. What the fuck? ¿Por qué nunca la hice en la canción? Así, Coritos, Ando... ¡Qué maldita entrada, coño! Hacia falta hacer una reacción a algo de Tempo, coño. Vamos a montar esta vaina, coño. Yo sé que nosotros hemos tenido un historial con Tempo en el canal, pero al final del día, Él es uno de los greats en esta vaina. El Prince, coño, el Coku, you went on this shit, baby, espérate. Y ese maldito flow con el que entró Coscu, yo era... Hay que darle Ripley, Coscu, te pasaste, te pasaste con ese flow, espérate, esto es flow de verdad, ¿me entiendes? Y tú estás mordido porque tú no tienes flow de verdad, tú, como esta la vaina, espérate, espérate, espérate. Cuando se habla de mí, distancia y categoría, espérate, cuando se habla de mí, distancia y categoría, espérate, cuando se habla de mí, distancia y categoría. Categoría. ¿Sabes lo que significa esa vaina y coño? Algo que nunca ha dicho de Coscu, pero se me olvidó decirte, Coscu, me gustó, me gusta el nombre de su gato, ¿me entiendes? Eligiste un nombre súper, pero súper bueno para su gato, ¿sabes lo que sé? Yo vi el video, yo vi el video. Appreciate that, brother. Solamente como un porcentaje de gente, la gente que sigue a Coscu en hacer lo que yo estoy diciendo, shh, no se lo comente nadie. Pero si ustedes saben lo que yo digo, díganme para darle un corazón a alguno de ustedes, coño, maldito nombre que le puse. No van a correr cuando escuchan el fiesta. Dicen que soy como I-Ulan, dicen que soy como Kobe. En todos los países, yo estás juntando en el lobby. En todos los países, cuatro, siete y los van a la nueve pa' que te metemos. Soy un porcentaje de San. Oye, eso es lo que no me habla mucho de eso porque eso es verdad, pero así son la gente, pero la gente atrás de las computadoras. Delo como mamá bicho. Tú me entiendes, necesito el doctor, pero entonces cuando están en vida real, no son nada, no son nada. O se puede decir lo mismo de muchos de los artistas, eso que dijo también para muchos de los artistas Que en sus canciones, yo lo he dicho mucho, son Pablo Escobar, son el Chapo Y en la vida real cuando lo ven son fucking lo más suave que existen en la vida Lo más suave, son dulces bro Son esos que se enamoren y se vuelven una mierda ¿Tú me entiendes? Por eso como no se puede llevar de YouTube y de visitas y de números Si miramos esta canción, déjame cheguirla, para asegurarme Tiene dos millones de visitas y solamente he escuchado dos minutos de la canción Y ahora mismo el flow, el ritmo, las vocales de la mujer, el sonido del piano Todo, como está sincronizado Bro, como dije, solamente dos minutos Y esta canción me está sonando muchísimo mejor que la mayoría de las reacciones que yo he hecho en los últimos dos meses Está fatal ¡Ey! 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 ¡Señor está neste! ¡Ey! 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 Hacía falta una reacción de tempo en este canal. Teníamos mucho tiempo, brother. Teníamos mucho tiempo, mucho tiempo. Y uno puede decir lo que uno quiera de tempo, uno puede relajar esa tiradera que tuvo con el excedente, tú me entiendes. Pero al final, donde llega tempo, la mayoría de tu artista favorito, o sea, eso es realidad en general de lo que están sonando ahora, todos ellos, de fucking, hasta leyendas, bro, que ustedes escuchan que están sonando todavía hoy en día. No tienen el respeto de los viejos como lo tiene tempo. Que ya no suene y eso sea la única métrica que usted utilice para saber quién es una persona que hace música buena o no. Todos son problemas tuyos. Pero escuchen sus canciones viejas. ¿Qué piensan ustedes de Game? Todavía no lo he escuchado. Debo de escucharlo, ya que es un álbum de tempo. De lo que escuché en sus entrevistas anteriores, él dijo que iba a ser el último. Quiero saber lo que piensen ustedes del álbum. ¿Cuál fue la canción que más les guste? Así, yo cuando termine esto y esté editando, escuche varias de las canciones de ahí y luego lo escucho entero. ¡Sin bulto! ¡Sin bulto! ¡Qué palabra más dominicano! Esa palabra es, no cien por ciento, no doscientos, pero se saca palabras, es mil por ciento de americano. Sin bulto, no bulto. ¿Tú me entiendes? ¡Ey! Un corito sano, ¿tú me entiendes? Porque si no es sano, te matamos. Así como maté a todos y todos ustedes, te quedé en el dedo en la mano al que le da comida y murió. Solamente algunos lo van a entender eso también. ¡Soy malo! Pero ahí lo tienen, señoras. ¿Qué piensen ustedes de la canción? ¿Qué piensen ustedes de esta colaboración, bro? ¿Qué piensen ustedes de Corito Sam? Yo, I like this shit, baby. Yo lo he escuchado otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando yo digo eso, es algo importante. Coño. Porque la realidad es que, si te soy sincero, voy a tener un número o algo así, pero diría yo que, noventa a noventa y cinco por ciento de las reacciones que yo hago, es la hago en un instante y después no escucho las canciones muchas más veces. Son muy pocas las reacciones que yo hago de una canción que la vuelvo a escuchar, a escuchar, a escuchar, que si vamos a decir, si mañana voy al gimnasio la quiero escuchar, si estoy en el carro la quiero escuchar, son muy pocas. Y esta, esta me dejó a mí con ese de cero. Pero esa es mi opinión y mi opinión fucking importa, la opinión que importa es de ustedes, así que déjame saber lo que piensan ustedes de esta canción. ¿Qué piensan del álbum nuevo? Déjame saber todo eso en los comentarios y suscríbete al video. Dale like, no, espérate también. ¿Cuál fue el mejor flow y el beso? Hmm, a mí me encantó la manera en que Cus Cuyoara salió de ahí, you know what I'm saying, baby, pero ese soy yo. Puta, me pueden decirlo ustedes en los comentarios. Ahora, en su YouTube te pido darle like si te indiquen en el capítulo de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!